Fueron 20 los foros con el lema, con la trata no se trata. Especialistas llevaron a todas las regiones del Estado de México, orientación y esperanza a las víctimas y familiares. Aquí en el Estado de México apoyamos y respaldamos a las mujeres. Las queremos mucho, las apoyamos, las respaldamos, las empoderamos. Prevenimos que se cometan actos en contra de ellas, porque además son extraordinarias. Por eso hoy les reitero el compromiso, Rosy, de seguir apoyando a las mujeres, de seguir previniendo este mal, este cáncer que es la trata de personas. Acciones como la aplicación de protocolos para la búsqueda, investigación y localización de personas desaparecidas, la creación de la Fiscalía Especializada contra la Trata de Personas y el cierre de establecimientos donde se genera el delito han sido reconocidas. Usted es un hombre visionario y no solo valiente, también esto habla de lo que nos preocupa. En el mundo entero la gente se ha deshumanizado. Aquí estamos viendo autoridades que están siendo sensibles, que están humanizándose y que están dando esperanza a un Estado que realmente es importantísima en nuestra República Mexicana. Hace tres meses empezamos a ver esto y lo que se nota es las palabras del secretario... Otra de las herramientas contra la trata, señalaron, es la capacitación. En este momento se están capacitando señoras, mujeres, jefas de familia, en centros especializados del Estado de México, están aprendiendo costura tal vez o algún arte, algún oficio para poderse ganar la vida dignamente. Con imágenes de Rafael Fuente, Emanuel Gallardo, Antena 125. Con imágenes de Rafael Fuente, Emanuel Gallardo, Antena 25.